¿Te quieres ganar un iPod Touch? ¿Quieres ganar un iPod Touch? Entonces, escúchame. ¿Cómo te puedes ganar un iPod Touch? Simple. Como lo dije en mi previo video, lo único que tienes que hacer es entrar a este concurso que estoy haciendo, empezando el primero del mes. ¿Qué tienes que hacer? Mandar tu foto a mi email, príncipealberto365.gmail.com Manda tu foto y tu dirección de High Five. Nada más. El primero de febrero habrá un álbum que se llamará Febrero y ahí tus amigos pueden entrar a votar por ti. ¿Cómo votan? Pueden dejar un comentario. ¿Cuántos comentarios pueden dejar? Solo 28 porque hay 28 días en el mes de febrero. Así que, así de simple. Tus amigos pueden votar por ti o pueden votar por más personas como deseen. Tú no puedes votar por tu foto, pero puedes votar por otros. Aunque no creo que vas a querer votar por otros. Bueno, solo manden su foto y lo haré cada mes. Es cortesía de El Príncipe y de Apple. Así que, gracias a Apple, estarán recibiendo iPads. También había dicho que si tú eres el ganador o la ganadora, que tengan una dirección donde se pueda mandar. No importa en dónde estés, en qué país, se mandará por alguna agencia que llegue al país donde vive la persona que ganó. El video, el día que lo mande, sería en marzo. Ok, el marzo primero, se sabrá quién gana. O el video de ese día, tú sabrás quién ganó. Y en marzo, cuando se mande el iPod, también haré un video para que sepan que el iPod ya va en camino. Bueno, también una cosa que sí le pido al ganador es que cuando le llegue el iPod, que tomen un video o una foto y lo manden para que vean que sí llegó. Y qué más, qué más. Todos tus amigos pueden entrar al igual. Pueden comentar en tu foto. Cada comentario es un voto para ti. Y el que tenga más comentarios gana. So, that's what it is. If you want to win the iPod, just send your picture with your high five address to my email. Email. Well, and on the 1st of February, there will be a photo album in my high five. So, your friends can vote for you there. They can put 28 comments because there's 28 days on February. So, that's the limit, 28 comments. You cannot vote for yourself. Your friends can vote for you, for other people in there. And just send your picture with your high five address. También, por favor, las fotografías. Los chicos, por lo menos que tengan pantalones. No quisiera poner fotos que me vaya a traer problemas con high five. Las chicas, igual, pantalones o falda, lo que sea. Y con algo arriba. Eso es lo único que les digo. Porque no puedo poner fotografías que enseñan demasiado. Y nada más, nada más. Que les vaya bien. Ya he recibido un montón, pero todavía queda como no sé cuántos días, como unos 11 días, para que mandes tu información y puedas entrar al concurso. Y eso lo haré todos los meses. Así que... Si deseas volver a mandar tu foto, lo puedes hacer. Cada mes. Si no ganas. Ok. Hoy es el día 19 y tuve que ir a comprar McDonald's. Porque no había comida en mi casa. Y yo detesto McDonald's. No me gusta la comida en McDonald's. Yo soy de Burger King. Pero lo único que había y tenía hambre. Así que... ¿Qué se le va a hacer? Que tengan buen día. Que disfruten su día. Y... Mantengan a los hermanos y hermanas de Haití en sus oraciones. Si pueden. Si desean. Te los agradezco. Ok. Bye, bye. Que pasen buen día.